Ven, yo cuento eso, no lo creen. Ven acá. Ven acá, ven. ¿De qué? Eso, lo que yo le digo. ¿Tú viste lo que hizo? Ven. Ven papi, ven. Ven, dale. Ven para darte agua, comida, dale. A pasear. A pasear, dale. A pasear, ven. Ven. ¿Qué hace Pipi, Toy? Como si nunca hubiera hecho una cama, ven. Ven, 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 ven. Ven, dale, pasearle para diludar, dale papi, dale para diludar. Toy, ven. ¿Me podrás poner en YouTube el video? Es lo que quiero mostrar. Ven, ven. Ven para acá, ven. Ven para acá, ven. Ven para acá, ven. Ven Maniluco. Cuidado, cuidado. 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 A ver. A ver. Mira, mira. Mira. ¿Estás agarrando mal? Sí. Mira. Mira, tu camita. Llevala a tu cama. Para tu cama, vaya arriba. Para allá. Dale, para dormir. A tu cama, dale. Llevala. Llevala. Llevala a tu cama, dale. Llevala. 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 Cine de YouTube. No. Dios mío. Tú cómo. Él nunca ha tenido una cama Marilu. Él nunca ha tenido una cama esta tipo. A ver cómo subió Ya, baby, ya Ya, baby, ya Esta es para ti, mira Duerme ahí Mira la locura que hay con la cama ¿Ahí tendrá un olor o algo? No sé